Hola amigos y amigas, yo soy la doctora Doris y esta vez les voy a presentar unos casos de unas personas... ¡Ay! ¿Ya viste? ¡Se me está cayendo el pelo! ¡Doctora! ¡Doctora! ¡Estamos grabando! ¿Qué? Estamos grabando. ¿Qué estamos grabando? Pues la cámara. ¿Cuál cámara? Pues el programa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, el programa! Como les estaba diciendo, me puse una pomada para mis granos y entonces... ¡Maestra! ¡Eso no! ¡Ah! ¡Sí! Les estaba platicando de la familia. ¿Cuál familia? ¿Mi familia? ¡Ay! ¡Sí! Pues fíjate que mi familia... ¡No! ¡No! La otra familia. ¿De quién? ¡Del COVID! ¡Del COVID! ¡Ah! ¡Del COVID! ¿Del COVID? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya me acordé, amigas! ¡Sí! ¡Es cierto! Les estaba contando. Es una familia que se infectó del COVID y no saben el problema que sucedió. Mejor vamos a verlo. ¡Ay! ¡No! ¡Fue un desastre! No me gusta hacer estas cosas porque es muy difícil. Pero bueno... ¿No has cortado? Te dije que cortaras. Sebastián, ya ven que está aquí tu café y tu pan. ¡Ay! ¡Gracias, mi amor! ¡Qué bueno! Porque estoy muy cansado y muy estresado. Fíjate que hoy Lupita de Recursos Humanos me marcó. ¿Quién sabe qué quería? Pero se veía muy preocupada. Yo creo que... Oye... El café no sabe a nada. ¿Cómo que no sabe a nada? ¿Y si ya te dio COVID? No, ¿cómo crees? Si yo siempre traigo mi cubrebocas, mi sanitizante y mi gel antibacterial. Pero ahora que lo mencionas... Como que me duele la garganta. ¡Me siento caliente, Fanny! ¡Ay! ¡Mi cabeza me está doliendo! Yo creo que ya valió. ¡Ya valió, Fanny! ¡Ay, mi amor! Esto es una desgracia lo que nos está pasando. Pero ¿sabes qué? Te tienes que ir. Esto es por el bien de nuestra hija y por nosotros dos... ¡No! ¡No, no, no te cerques! ¡No te cerques! Pero, mi amor, soy tu esposo. Aunque tienes razón. Ya me está faltando el aire. Se me están saliendo los mocos. Perdóname, yo no quería llegar a esto. Perdóname, mi amor. Dile a Sofí que la amo. Cuando muera, cásate con alguien más. Mi amor, las amo. ¿Ustedes qué se traen? ¡Sofí, no te acerques a tu padre! Está contagiado del COVID. ¿Y cómo saber? ¿Ya te hiciste la prueba o qué? ¿Qué más pruebas quieres? Le acabo de dar un café. Y no le supo a nada. ¿Pero de qué café hablan? ¡Ese! Y no lo toques porque ya está maldito. Lo he tocado con mi enfermedad mortal. Pero si esto nada más es agua. ¿Agua? ¿Dijiste agua? Es agua. O sea que no te lo preparaste. Por eso no te sabía nada. Tú tienes COVID. Ya no te vas a morir. ¿Qué cosas, no? Este... Ya luego te cuento lo de Lupita, ¿no? Ya se me quitó el hambre. ¿Qué gente tan rara? ¡Ay, qué feo! ¡Doctora! ¡Ay, sí es cierto! Les estaba contando. A todos nos puede pasar. No se burlen. ¡Doctora! ¿Qué pasó? El programa. ¿Qué? ¿Qué programa? El que se está grabando. ¡Ah! Sí, sí es cierto. Bueno, les estaba diciendo. A todos nos puede pasar. Doctora, está el aire. ¿Cuál aire? ¡Ay, sí tengo mucho aire! ¿Lo puedo sacar? ¡No! Está el programa. ¡Ay, sí es cierto! Perdónenme, amigos. Es que ando un poquito distraída. Pero les comentaba que a todos nos puede pasar. Entonces no se burlen. El siguiente caso es de una familia que sufre por la cuarentena. Vamos a verlo. ¿Eh? Mi taza con huevo. ¿Ya me la trajiste? No. ¡Táeme nada! Doctora, todavía estamos al aire. ¡Ay, cómo molestas! Ya, córtale. ¡Corte! Ya no tengo aceite. Ya no tengo sal. No tengo nada. Solamente tengo puro papel. Tenemos que ir por más despensa. No, a mí ni me veas. La última vez fui yo. Tú nunca quieres hacer nada. Yo me la paso aquí desviviéndome por mi familia y tú ahí sentadote nada más en el teléfono y en la computadora. ¿Qué no hago nada? ¿Cómo que no hago nada? Mira, mejor no digas cosas porque si me la paso en el teléfono es para soportar tus cosas, tus arrebatos de mujer, tus celos. Tú no me entiendes. Además, en la computadora me la paso trabajando todo el día para pagar tus lujos, todas tus cosas. No, 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 no. Tú no entiendes. ¿Lujos? Si apenas nos alcanza para comer. Ya le debo al carnicero, al tendero, al del pan. Bueno, ya no sé ni a quién más le debo. ¿Y no te dejo? Pues porque me da miedo salir y no tengo para el pasaje, ¿eh? Yo no sé por qué eres egoísta. Yo nada más te estoy pidiendo una sola cosa. Que vayas por la despensa. ¿Qué te cuesta? ¿Egoísta yo? No, lo que pasa es que tú quieres que yo haga todo. No se vale, Fanny. Tú eres la egoísta. Además, ¿por qué no mandas a Sofía? A ver, ¿eh? ¿Por qué no la mandas a ella? Ay, a mí no me metan. Como sea, de todos modos, tú te aprovechas de mí y cuando voy por la despensa, me regañas. De todo me regañas. Nada te gusta de lo que yo traigo. Pues, ¿qué te pasa? ¿Cómo no te voy a regañar? Si no sabes hacer nada. La última vez, trajiste puro papel, ¿eh? Ya me tienes harta, harta. Pero, ¿sabes qué? Así déjalo. Yo lo hago. Yo voy. Y no me importa contagiarme. Y no me importa morirme. Y que dejes a mi hija sin madre. Yo lo hago. No me detengas. No me detengas, ¿eh? Yo lo hago. Fanny, espérate. Sí, mi amor. ¿Te acuerdas de traer cereal y leche? ¿Qué cereal y leche? Ni qué ocho cuartos. ¡Órale! Váyase por la despensa. ¡Rapidito! ¿Ahora qué? Me olvido mi cubrebocas. ¡Oye! Trae ese de águil leche, por favor. ¡Rápido! ¡Rapidito! ¡Rapidito! ¡Libre soy! ¡No puedo dejarlo ahí! ¡Doctora! ¡Estamos al aire! Pues cierro la ventana, mija. ¡No! ¡Estamos al aire en el programa! ¡Ay! ¡Cómo molestas! ¡Ya consiguete un novio o algo! ¡Ahí está! Pero bueno, amigos, les decía, ¿vieron a esta gente tan loca? ¡Ay no! ¡No lo hagan ustedes! ¡Compórtense, ¿no? Pero bueno, suscríbanse, denle like y compartan. ¿De qué te ríes, mija? Mejor voy a traerme una torta. ¡Córrele! ¡No! ¡Estamos en el programa! Pues ya, apúrate, para eso te pago. ¡Ay no, qué gente! ¡Ya córtele! ¡Suscríbete! ¿No le cortaste? ¡Ay qué pedo! ¡Doctora! ¡Qué personas tan precavidas! Eso es lo que iba a decir. Pero bueno, les estaba contando. ¡Perdón! ¡Ay qué pedo! ¡Doctora! ¡Ay! ¡Perdón, amigos! ¡A cualquiera le puede pasar! ¡Doctora! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo siempre estoy bien! ¿Qué? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Por qué estoy aquí? Les estaba platicando algo. ¡Corte! ¡Ale, cara! ¡No! ¡Libre soy! ¡Lerigo! ¡No puedo dejar de ir! ¡Doctora! ¡Estamos al aire! Pues cierro la ventana, mija. ¡No! ¡Hay aire en el programa! ¡Suscríbete al canal!